¡Hola, hola! Aquí os traigo la review del nuevo paquete que ha salido, salió ayer de hecho, vamos a ir viéndolo, aquí, este es el paquete de buchillos de Yurei, vale, os digo, os lo voy a ir enseñando todo y también os voy a decir ¿Cuánto exactamente es lo que aumenta las ventajas estas? ¿Vale? Porque claro, esto de enseñarlo así lo puede hacer cualquiera, pero claro, tú llegas aquí y dices, oye, es que esto aumenta la armadura, sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? 5, 10, 200, 3000, eso hay que saberlo para decidir si comprarlo o no comprarlo, entonces yo os lo voy a ir enseñando, lo vamos a ir viendo y os voy a dar esos datos vitales de crucial importancia Venga, a ver, vamos a ir viéndolo, primero la montura, hombre, a ver Está guapa, a mí me gusta, vale, está guapa, pero claro, si vosotros sois de los que esto de fantasía no os gusta para nada y solo os gustan los caballos normales y corriente Pues esta montura, pues la vais a odiar, así de claro, pero a mí, yo hablo desde mi punto de vista, a mí sí que me gusta A mí sí que me gusta, está chula Vale, vamos a ver el cuervo El cuervo es muy parecido, pero con otros colores, al cuervo del paquete Shinobi El del paquete Shinobi era negro y azul y este es negro y rojo Y parece ser que se vuelve como transparente según le dé la luz Así que, si os gustan los cuervos raros, pues aquí tenéis uno Vale, venga, nos vamos a meter ya en faena, que es lo que todos estamos deseando La primera espada, primero voy a decir lo que me parece a mí visualmente y luego os voy a decir la ventaja y cuánto aumenta, vale La apariencia, pues es una espada normal y corriente, Samurai de toda la vida de Dios Vale, o sea, no tiene más, poquito que decir al respecto Hombre, creo que prefiero la del paquete Shinobi Porque esto no deja de ser una espada normal y corriente, pero bueno Vale, a ver La ventaja, dice así Aumenta tu ataque al empuñar dos armas Es decir, cuando lleváis esta espada y cualquier otra arma, vale No hace falta que sea la espada esta que viene aquí con el paquete Puede ser cualquier otra arma Y luego dice, aumenta tu velocidad cuando solo hay un arma equipada, vale A ver, os digo, esto para que funcione Me refiero a lo de aumenta tu velocidad cuando solo hay un arma equipada, vale Para que funcione, tiene que Se tiene que llevar la espada esta en la mano derecha, en la principal, vale Y ninguna en la izquierda ¿Por qué digo esto? Porque si tú llevas esta espada en la mano izquierda y ninguna en la derecha La máquina, el juego lo interpreta como que vas desarmado, vale Y no se activa la ventaja, evidentemente Entonces, hay que llevarla siempre equipada en la mano derecha En la derecha, vale En la principal Y ningún arma en la mano izquierda Amo, que a mí personalmente yo llevaría dos armas Porque prefiero que me aumente el ataque a la velocidad Pero bueno, vale Y ahora os voy a decir cuánto ataque aumenta y cuánta velocidad aumenta Vale El ataque lo aumenta 25 puntos Y la velocidad la aumenta 14 puntos, vale Cuando lleváis dos armas, te aumenta el ataque 25 puntos Y cuando solo llevas esta arma equipada en la mano derecha Te aumenta 14 puntos de velocidad, vale Bueno, venga, vamos a ver la segunda espada Hombre, esta mola más Pero no sé históricamente si será muy fiel Porque yo no creo recordar haber visto nunca una espada samurai cerrada Pero bueno Aparte de eso, visualmente está chula Me gusta Me gusta más que la otra, que la primera Porque hombre, se sale de lo común Vale, venga, a ver La ventaja, dice así Aumenta tu daño crítico al empuñar dos armas Ya sabéis, como la otra Cuando lleváis dos armas Esta y cualquier otra arma en la otra mano Te aumenta el daño crítico Y luego dice Aumenta tu probabilidad de crítico Cuando solo hay un arma equipada Exactamente lo mismo que la otra Cuando lleváis solamente este arma equipada en la mano derecha Te aumenta la probabilidad de crítico En vez de el daño crítico Vale Y luego os voy a enseñar Os voy a decir Las cifras de cuánto aumenta cada beta Esta arma, cuando la llevas dos armas equipadas Aumenta en 25 El daño crítico Y cuando solo llevas Esta arma equipada Te aumenta 35 de probabilidad de crítico Entonces Cuando llevas esta arma y otra arma Te da más 25 de daño crítico Y cuando solo llevas esta arma en la mano derecha Te aumenta Te da 35 de probabilidad de crítico Vale Venga Vamos a seguir con el traje El primer traje Visualmente Hombre De los dos Es el que más me gusta Vale Porque tiene los colores así Más Más vivos Vale Y luego La ventaja Dice así Aumenta tu armadura Y tu daño El daño Por fuego Cuando se equipa Vale Y cuánto exactamente aumenta Bueno pues Aumenta 10 puntos de armadura Y 5 puntos de daño por fuego La verdad que El daño por fuego No es muy alto Porque hay armaduras Que lo aumentan más Pero bueno Por lo menos Ya sabéis 10 de armadura Y 5 de daño Por fuego Vale Y la segunda ventaja Dice Aumenta el daño Un 25% Cuando las armas Se incendian A ver Lo explico Esto que quiere decir Esto quiere decir Que Cuando vosotros Lleváis armas Y las armas Están en llamas Vale Ya sea por Que habéis usado La actitud de incendiar Las armas O porque tenéis Una runa Que os incendia Las armas Al hacer desvíos O al hacer críticos Cuando el arma O las armas Están ardiendo Hacéis un 25% Más De daño Vale Y luego Esto Cuando ya se haya Acabado Lo de las Llamas del arma Es decir Que vuestras armas Ya no estén Ardiendo Tiene un tiempo De enfriamiento De 10 segundos Es decir Que cuando Las armas Ya dejen de estar Ardiendo Esta ventaja Se desactiva Y tarda 10 segundos En volver A estar Activa Vale Eso Tenedlo En cuenta Venga Y ahora vamos a ver El último traje Que como veis Pues Tiene otros colores Como más apagados Más Plateado Y son colores Más apagados A mi me gusta más La otra Pero bueno Cuestión de gustos Vale A ver La ventaja De este traje Dice Aumenta tu armadura Como la otra Y a diferencia De la otra Esta lo que te aumenta Es la acumulación De fuego Cuando se equipa O sea La otra te aumentaba El daño Y esta Lo que te aumenta Es la acumulación De fuego Vale Solo con equipártela Y os digo Lo que te aumenta La cantidad Que te aumenta Es 10 puntos De armadura Y 5 puntos De acumulación De fuego Vamos Igual que la otra Exactamente Igual que la otra Vale Y la segunda Ventaja Igual Dice Aumenta el daño Un 25% Cuando Las armas Se incendian Es exactamente Igual Que la otra Cuando vosotros Tenéis Vuestras armas Ardiendo Hacéis un 25% Más De daño Al enemigo Y luego Cuando se han Apagado Las armas Se desactiva La segunda Ventaja Y tenéis Un tiempo De enfriamiento De 10 segundos A los 10 segundos Pasados 10 segundos Se vuelve A poder Activar La ventaja Vale Así que Nada Pues ya está Esta es la review De este paquete Con datos Vale No solo Enseñándola Yo os doy datos Para que estéis Más informados O por lo menos Los más informados Posibles Y ya está Decidme en los comentarios A ver Que os parece El paquete este Si os gusta Si no os gusta Si os lo vais a pillar Si no os lo vais a pillar Y esas cosas Vale Así que nada Venga Hermanitos Hermanitas Sed muy buenos Un abrazo Para todos y todas Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!